Estas imágenes de un vehículo que fue arrastrado por el agua en inmediaciones del mercado campesino de Sucre. La torrencial lluvia que cayó en la noche del martes provocó varios daños en la capital. La tormenta, acompañada de granizo y descargas eléctricas, encendió las alarmas en varias zonas en Sucre. En determinado momento, varios barrios se quedaron sin energía eléctrica. Usted observa el agua que llegó con mucha fuerza y corre en las calles de Sucre. Ahí están las imágenes de la torrencial lluvia que cayó durante la noche en la capital del estado en Sucre. Ustedes observan los vehículos que apenas podían transitar en el lugar y se daban modo. Ese es el momento en el que el agua arrastra a uno de los vehículos.